Cuando me formé todo era blanco De masas y colores es mi piel No tengo miedo y siento todo es bueno La magia de crecer Soy plastilino Soy plastilino, plastiplastino Soy plastilino Es un buen día me pongo contento Incluso aunque tenga un traspié Un abrazo arregla mis problemas Cantar, jugar también Un abrazo arregla Arregla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!